Música Gonzalo Iguaín no olvidará fácilmente la temporada 2009-2010 ya que este ha sido el año elegido por el Pipita para consagrarse como un gran goleador. Pocos pensaban allá por el mes de agosto que Iguaín conseguiría hacerse un hueco en el once inicial del Real Madrid. Joven goleador, oportunista y trabajador, Iguaín ha conseguido a base de goles triunfar en el Real Madrid y debutar con la selección argentina. A sus 22 años, Iguaín ha logrado quitarse la etiqueta de jugador mediocre y alcanzar la cifra de 27 tantos en la Liga BBVA. El 10 de octubre del 2009, hace tan solo 8 meses, Iguaín debutaba con la selección argentina en un partido ante Perú en el que el Pipita lograba un gol y allanaba el camino del albiceleste para llegar a Sudáfrica. Argentina afronta la cita mundialista con mucha mordiente arriba. El tridente formado por Agüero, Iguaín y Messi ha alcanzado esta temporada la cifra de 73 tantos en la Liga BBVA. El Pipita quiere demostrar al mundo cuáles son las razones que explican su reciente renovación por el Real Madrid y el haberse convertido en un ídolo de la afición blanca.